De chica en chica Pretendo no acordarme de tu amor De chica en chica De chica en chica Intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar tu amor? Y yo no puedo verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? De chica en chica De chica en chica Pretendo distraer mi corazón De chica en chica De chica en chica Yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? ¡Gracias! 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 ¿Por qué me fijé yo en ti? ¿Por qué me fijé yo en ti? ¿Por qué te hiciste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mi No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo en ti De chica en chica, de chica en chica De chica en chica, de chica en chica